Jean Piaget nació en 1896 en Suiza con una sólida formación en biología y psicología, estuvo interesado en cómo el individuo conoce y da sentido su entorno, a partir de la forma en que se obtiene y organiza la información. Creador de la psicología genética, epistemología, teoría del conocimiento, su énfasis es la reflexión y análisis del conocimiento, y famoso por su aporte en el campo de la psicología genética, por su estudio sobre la infancia y por su teoría del desarrollo cognitivo. Su mayor preocupación fue tratar de entender cómo las personas accedían al conocimiento, cómo lo adquieren. Esto lo lleva a desarrollar una teoría del desarrollo cognitivo, que tiene implicancias en el aprendizaje. Él hablaba de que la forma que adquirimos el conocimiento tiene su implicancia en cómo vamos a entender el aprendizaje. El camino que sigue Piaget para entender cómo las personas adquieren el conocimiento es epistemología genética, seguir el método psicogenético, es decir, tratar de seguir la génesis del conocimiento, cómo lo adquirimos. Su foco es tratar de ver cómo el niño, desde que se va desarrollando, va queriendo conocimiento, esto se lo conoce como método psicogenético. Su teoría está marcada por la observación. Se plantea seguir desde el nacimiento hasta la vida adulta cómo las personas, a través de sus procesos mentales, interpreta y significa la realidad. Principio, adaptación. El sujeto además de organizar en función de estructuras lógicas, tiende siempre a la adaptación, es decir, a su entorno, ambiente. El indicador de la adaptación es el equilibrio, persona-ambiente, entre las estructuras mentales y la información del ambiente. La mente tiende al equilibrio, para esta búsqueda de equilibrio se vale de dos mecanismos conocido como funciones invariants, asimilación y acomodación. La asimilación es incorporar un elemento a una estructura ya establecida, a partir de la integración de los objetos en los esquemas de acción. La acomodación supone el desarrollo de un nuevo esquema. Ocurre cuando el objeto está lo suficientemente cerca de lo asimilable, pero no es posible hacerlo con los esquemas existentes. La acomodación y asimilación son la forma que tenemos de aprendizaje. Pero qué importantes contribuciones ha realizado Jean Piaget a la educación. Estructuras variables, estas representan estadios sucesivos de equilibrio, que marcan la diferencia de los comportamientos elementales del recién nacido hasta la adolescencia. A estas organizaciones sucesivas con cierto grado de estabilidad y que implica nuevas conquistas cognitivas, Piaget la llamó estadios. El estadio. Sensorio motor desde el nacimiento a los dos años, el niño por medio de las sensaciones y respuestas motoras escucha, se mueve, toca, entre otros. Comienza con la imitación y la nación de permanencia con el objeto, la noción de que los objetos existen en el ambiente más allá de ser percibidos o no les permite la capacidad de representación mental. El estadio preoperacional comienza desde los dos años a los siete años, se caracteriza por la adquisición de la función simbólica, capacidad de utilizar símbolos para representar mentalmente acciones-objetos, que se expresan en el lenguaje dibujos, entre otros. El estadio de operaciones concretas comienza desde los siete años a los once años, es la etapa del pensamiento práctico, puede resolver problemas concretos en forma lógica. Operaciones formales va desde los once años en adelante pensamiento abstracto y coordinación de distintas variables. A veces nos resulta difícil poder entender por qué las personas piensan de tal manera. Es así como con Piaget, comprendimos cómo el ser humano en ciertas etapas de su vida desarrolla sus procesos cognitivos. El objetivo principal de la educación en las escuelas debe ser la creación de hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho, hombres y mujeres creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos y verificar y no aceptar todo lo que se ofrece.